¡Hey! Muy buenas a todos desde Minecraft y muchas veces continuamos con nuestra serie de supervivencia y ya estamos aquí en otro episodio así que vamos a ver porque en el anterior estuvimos a punto de morir y uff, cada vez se hace esto más complicado y bueno, hoy que vamos a hacer, tenía pensado romper esto con la mano tenía pensado seguir un poco con la casa esta, tenerla más o menos arreglada un poco y vamos a tener cuidado porque en el anterior se quedó por aquí un creeper y no sé muy bien dónde está, esperad un momento que me ponga los cascos, vale, ahora sí, vale, es que digo, me falta algo, no, no estoy escuchando yo por aquí nada, así que, a ver, vale, quitamos esto y cuidado de que no venga ninguno por aquí y vale, vamos a coger esto porque lo vamos a necesitar para ahora seguir con lo nuestro, tenemos que tener un poco ya arreglado la casa y quitamos esto y esto y perfecto, vale, pues eso lo vamos a esperar a que crezca o, sí, sí, vamos a esperar y mientras tanto vamos a hacernos por aquí las puertas que vimos en el anterior, que vimos las puertas del carpintero y están bastante chulas así que las vamos a hacer pero antes de nada nos vamos a hacer algún baúl más como por aquí, ah, no, no, espera, espera, espera dijimos que esto iba tal casi, así y así, vale esto lo voy a organizar ya pero no sé muy bien cómo ponerlo creo que voy a dejar esto así aquí vamos a poner otro baúl y vamos a hacer otro, otro horno sí, vamos a hacer otro horno esto lo vamos a coger porque ya no vamos a necesitar pasar más la comida la vamos a tener ostras, que me quedo sin comida y no me doy ni cuenta vale, vamos a comer y ya tenemos para hacernos las trampas que nos las vamos a hacer en este episodio y las vamos a colocar, creo que allí al fondo o incluso aquí al lado que también tenemos un pequeño laguito más comida, esto vale, come tarda bastante en subir la vida, no sé qué vamos a hacer pero tenemos que hacer algo vale, ahí va a ir un baúl otro, hemos dicho que vamos a hacer aquí otro horno, que ya lo he hecho ostras, qué cabeza vale, dejamos esta aquí perfecto, y creo que voy a poner más baúles en torno que por aquí así que vamos a hacer esto y vamos a meter en este hueco más baúles para que tengamos mucho más espacio para tenerlo todo así que quitamos esto y perfecto ahí yo creo que los voy a meter ahí y cuando lleguemos sí, yo creo que pueden quedar ahí a ver, uno, dos, 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 vale sí, vale, vale, vale lo dicho, vamos a hacernos las puertas que creo que que como se hacían vale, espérate que las miremos aquí un momento que estaban por aquí y se hace con esto vale pues necesitamos palitos que vamos a hacernos aquí unos cuantos y esto iba así pim pam y vale, yo creo que con esto sería suficiente y la puerta supongo que será así vale no, nos van a faltar vale, dos eeeh y creo que con esto esto por aquí vale, justo y tenemos para otra eh, puertecita que está bastante chula bueno no las he probado pero tienen pintada de ser diferentes entonces eh hay que hacerlo para para probar ya que me he instalado el mod eh, vale siempre es algo porque temo de que arriba me caiga un creeper entonces eh ostras, pues sí se quedan chulas a ver, esto iría yo creo que así sí sí, sí, sí y vale, ¿y esto? ¿qué dices? ¿qué? ¿lol? he pintado la pol ¿qué dices? ¿lol? ¿qué cosa más rara? a ver ¿lol? espera, espera que estoy liando pero si está haciendo de noche vamos a quitar esto y ahora por la mañana lo miraré más tranquilo pero vale, ¿y la tierra? vale, vale ahora sí vamos a dormir vamos a dormir y ahora lo miramos porque ostras eso es bastante bastante raro lo que ha pasado vale esto hay que cambiarlo que lo vamos a cambiar ahora mismo por piedra vale y esto también vamos a quitar esto y me voy a hacer un un este una palita para quitarlo más rápido por aquí pim pam y las trampas hay que hacer las trampas vale, vale vamos a cambiar esto rápido y vamos a poner las trampas esto fuera fuera ah por cierto encontramos metal vamos a meterlo y que se vaya haciendo y así perfecto vale volvamos con lo nuestro y ostras no sé realmente qué hacerme con el metal no sé si hacerme una espada y un pico o qué hacerme porque hay que aprovechar bien los materiales vale aquí tenemos creo que me va a dar casi justo vale, vale por una y esto por aquí vale esta creo que es la misma así que solamente hay que quitar estas y venga vamos a ver si no están porque la verdad tenemos que aprovechar el carbón y todo lo que tenemos todos los materiales y no sé yo si la acabo de liar con eso no, vale bien bien no está de sobra quitamos esto y hay que necesitamos más vale pues hay que abrir la puerta con con el pico o con la mano porque si lo abres con otro material parece ser que la pintamos probaremos con otros colores o algo así no sé si será con todo solo será con la piedra la madera y que diga con la piedra y con la tierra porque lo he pintado con la tierra ostras que bastante extraño pero bueno ya me informaré un poco más sobre ese modo la verdad no he tenido mucho tiempo de mirarlo para ver que cosas se podían hacer pero creo que he visto aquí una araña ah vale no no vale voy a cortar más árboles de estos realmente esto no me gusta mucho porque en cualquier momento podemos caer por ahí y se puede complicar esto así que vamos a cortar un poco más de madera para hacernos la trampa una de las dos trampas que creo que nos dan para dos así que está bastante bastante bien vamos a tirar esto y sí y creo que voy a cortar más árboles más más porque necesitamos hacernos más más como se llama más baúles y no sé si habrá no sé si habrá diferentes porque al tener más más a ver baúl bueno igual pone cofre ¿no? sí a ver no pues están los mismos que siempre vale 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 ahora y este sí pero no me parece a mí que de momento vamos a tener que que aguantar con los de siempre y esto saldrá del mismo color o ah vale salen normales entonces vale perfecto y otro más vale y esto creo que me da para otro ahora pues me hago otro perfecto ahora sí que sí cambiamos esto por esto y vamos a poner esto tal que así tal que así y ahí creo que voy a poner dos de dos mesas de crafteo sí ya sé que que para qué quiero dos mesas pero no sé porque quede más más bonito la mesa vale creo que no la he cogido ahora sí eso ahí y vale vamos a pasar más madera ahora con esto que se podrá hacer alabra una mesa de crafteo diferente a ver vamos a probar ya por probar vale esto fuera y esto por aquí no y si vale tenemos que investigar esto porque estoy viendo que hay bastantes cosas a ver mesa esto mesa de tipografía a la que cosa más rara vale vale esto hay que echarle un ojo porque la verdad se ve que tiene bastantes cosas entonces está muy bien vamos a dejar esto aquí es total casi y vamos a hacernos otro horno ya que estamos para que quede todo bien y esto por aquí vale perfecto sí 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 me gusta me gusta además como ha quedado aquí vamos a poner un cuadro o algo luego o ahora que tengo lana creo creo que tengo lana si no me equivoco exacto y nos vamos a hacer un cuadro porque no además con este pack de textura no sé ni los que los que hay porque como como este pack es la primera vez que lo utilizo porque es el mismo pack que está para para Minecraft lo tenéis en la descripción es decir el mismo que trae Minecraft lo que me he hecho ostras no sé ni lo que me he hecho creo que me he hecho más de esto madre mía que cabeza vale vale perdona perdona creo que es el mismo es el mismo pack nada más que que resalta un poco más las cosas es decir que no sé cómo explicarlo que que lo hace mejor no sé vale metemos esta aquí y esta aquí y eso luego lo ordenaré y aquí quiero que haya un cuadro hola que chulo es comisa 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 que me muero vale no hay nada aquí aquí sí vale necesitamos comer pues mira ese cuadro se queda ahí bien perfecto y perfecto cuerda aquí y si no recuerdo mal aquí más y y y esto no sé a ver vale ahora cómo era la trampa puede que fuera así pero espera más palitos ostras este es el episodio ¿ahora y eso? este es el episodio de los palos vale voy a hacer más para ya tener hechos y realmente la voy a mirar trap vale pim pam pim pam vamos a ver vamos a ver si nos tapa la dos que yo creo que sí perfecto nos sobra de más una para hacernos más esto y esto vale y si no me equivoco me habéis dicho que hay que ostras no me he fijado el detalle pero cierra y abre las dos a la vez ostras me gusta ese mod la verdad creo que es la primera vez que uso ese mod si no recuerdo mal y esto sí que es verdad que lo vamos a coger hay más vale estos están pasando vale 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 pues vamos a plantar otro de estos porque yo creo que nos puede venir bien es una pera si no me equivoco y ostras no le pegas con la pera al cerdito comida más comidita que no me coge no sé ya ni qué tirar la sal no que me va a hacer falta esto no lo quiero esto tampoco y el ojo de araña prácticamente tampoco esto sí que lo quiero ya sé que tengo que poner las trampas pero ya que he visto aquí los cerditos y prácticamente que no me queda mucha comida voy a aprovechar y si salen más porque nos va a venir bien aquí yo quiero ir para coger ah por cierto me habéis dicho que en el mar aparece como un coral que hay que cogerlo y te puedes hacer armaduras y cosas de esas eso también lo vamos a mirar vale tenemos aquí la trampa no sé a qué profundidad hay que ponerla pero mira aquí hay un hueco la voy a poner aquí y aquí ah vale vale simplemente se pone y ya se mira vale pues nos esperamos un poco bueno me voy a ir porque tampoco pintamos ahí no vamos a estar ahí todo el rato quito vale y esto que es es que no lo he podido enseñar pero me comí una verdura una fruta de estas mientras que que no estaba grabando porque iba a empezar el episodio y me faltaba comida y digo bueno voy a comer mientras y me subió un montón me subió como tres corazones y me extraño un montón porque al ver que que me suben muy pocos cada vez que cada vez que como algo que solo me sube un muslito pues me extraño bastante entonces eh quiero plantar para tener comida de esa ya que si me sube tres cada vez que recojo una ostras pues la verdad creo que me va me va a interesar bastante y sobre todo las ovejas que nunca las mataba pero ahora que dan comidita pues vamos a empezar a replantear no se hay que matarla a ver si vemos algún coral de esos para enseñaros estos son fresas vale más o menos ya voy pillando lo que es cada cosa eso está bien voy a comer y vamos a ir rápido para casa porque eh no tengo me faltan todavía más muslitos y quiero cocinar la comida antes de comérmela esto estoy viendo que no ha crecido todavía pero estoy viendo que cuando crezca voy a tener bastante comida por aquí vale matamos a este y nos vamos rápido y vamos comiendo vale no me acuerdo el tasea vale aquí hay dos más vamos a matar a estos y vamos a ir a casa a cocinarlos vale tuntas capes y perfecto perfecto vale pues está quedando bien la casa al final creo que por fuera hay que hacerle algo para que quede todavía mejor pero ya veremos a ver que le hago voy a comerme esto nada más que por curiosidad vale me da nada más que uno entonces no merece mucho la pena por cierto encontré la dungeon que encontramos en el anterior esto y me lo voy a comer antes de nada voy a ver como se hace ah pues no me hice el crafteo pero lol que lento hola me ha subido 5 muslitos ostras no me dice como se hace vale pero esto tiene que aparecer en uff es que algunas cosas bastante complicado vale 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 tengo que mirar como se hacen todas esas cosas porque uff esto que se hará con esto es que no se que maldita es que no me pone nada y no se de que de que ambos era fosil veremos a ver eh todo esto para adentro para adentro y ahora las iré ordenando poquito a poco eh esto por aquí esto para adentro para adentro para adentro y poco más así que vamos a esperar a que salga la comida que voy a esperarme porque como ya la tengo aquí creo que voy a meter piedra y cosas así que sean materiales para fabricar cosas como puede ser todo esto y a ver voy a vaciar la mochila ya que estamos la voy a coger voy a poner aquí y por aquí vamos 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 y vale pues lo dicho arriba voy a meter lo que es la la piedra por aquí la grava más piedra por aquí esto dirt más dirt vale y y y y y lana marrón vale la lanita y todo esto lo vamos a poner por aquí eh no esto no es lana esto es otro material entonces lo ponemos aquí arenisca aquí aquí vamos a poner todo lo que sea la arena aquí y madera aunque realmente bueno si eh 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 más madera más madera más madera más madera esto es otro tipo de piedra así que la voy a poner aquí con la grava porque tampoco creo que vayamos a conseguir mucha grava entonces esto lo voy a hacer así vamos a hacer ese pequeño cambio y ahí perfecto más lana eh 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 y este tipo de piedra perdón y esto lo voy a poner con esto bueno con esto eh esto mira lo vamos a poner por aquí eh vamos a poner talca ahí vale eh 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 más comidita se está haciendo perfecto y esto vale esto no tiene eh lol entonces le he puesto ah vale aquí vale y vale voy a dejar en todos eh unos tres o cuatro para que siempre haya estén siempre llanos para que cuando vaya a hacer algo que haya eh aquí vamos a meter minerales como pueden ser estas cosas eh vamos a meter este 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 esto 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 eh 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 aquí va a ser más comida y cosas así entonces eh por aquí sal esto creo que es algo de comida entonces lo vamos a meter en el otro polvo de hueso aquí eh 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 vale esto también aquí así y realmente creo que aquí también tengo más cosas entonces eh vamos a guardar lo que puede ser esto y yo creo que ah no mira aquí tengo los lingotes que los tenemos que utilizar eh estaría bien que tuviera esto de ordenar todo ese mod la verdad que está es bastante útil vale eh esto no lo quiero esto tampoco 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 esto que se puede hacer no esto realmente no lo quiero y es de noche vamos a dormir y ahora voy a salir a tirar eso y voy a mirar también la trampa a ver que tal va y a ver eh lo que lo que no está vale mientras se está quemando aquí este zombie ostras 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 que no 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 lol 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 enderman araña puh puh ostras y ese creeper como como corrió tanto hay tres creeper vale 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 ostras que que difícil que está esto eh vale aquí dos arañas realmente me la estoy jugando un poco al no tener espada lo que 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 tengo detrás algo me ha atacado vale vamos vamos dos de dos de de cosas de esta vale estos parece que todavía no han crecido y ostras que tienen bastante eso parece que ya está crecido vamos a seguir a echarle también un ojo eh no tiene nada y nada ostras pues no sé yo si si eso renta entonces hay mucho eh eh vamos a dejarlo eh aguantar un poco a ver si si crecen si crecen si si caza algo más que nada pero eso es bastante raro eso debería haber pescado ya algo ha pasado bastante vale lo vamos a dejar ahí hasta el siguiente episodio y si vemos que no coge nada pues lo que haré será cambiarlo de sitio o ponerlo más cerca de casa o cualquier cosa es que yo creo igual que bueno es que tampoco está tan lejos eh en verdad vale vale no importa eh mientras tanto voy a ir a la casa voy a terminar lo que lo que había que hacer esto lo voy a quitar que no me gusta como queda ahí esto abrimos y cerramos y más cositas que quería hacer vale voy a terminar de de organizar esto aquí tenemos más lana que se me había olvidado por aquí por aquí más por aquí esto lo voy a poner así todo junto y esto es más comida que lo vamos a meter aquí esto para mí esto creo que lo voy a dejar así vale 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 bueno chicos pues lo voy a ir dejando aquí ahora seguiré yo terminando de ordenar todo eso para que no se salga tan pesado espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que ayudáis mucho si dais un like y lo compartís con vuestros amigos y nada espero que os haya gustado dejarla para más y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente